La casa de los famosos México, Wendy Guevara, apaga las luces de la casa y se despide de ella. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como acabamos de presenciar en televisión, Wendy Guevara se convirtió en el último personaje en quedar en la casa de pie. Por ese motivo, obviamente es la campeona. Y es así como ahora tiene que apagar las luces para una futura generación de participantes, pero por ahora ella tiene todos los reflectores encima, pues se convirtió en el elemento con mayor resiliencia y obviamente con mayor popularidad ante los ojos de los espectadores. Es así como Galilea le pidió directamente que ella fuera quien apagara las luces de la casa, dejando así vacía este lugar, listo, listo completamente para una nueva generación de aspirantes y obviamente demuestra de esta manera con este triunfo que poco a poco la mentalidad del mexicano se está modificando, pues ella será un parteaguas para muchas personas que aún no se aceptan y mucho mejor. Un ejemplo de todos los estigmas que la sociedad en ocasiones tiene de las personas. Ya una vez en la alfombra directamente su mamá la abrazó y posteriormente caminaron juntas por la pasarela al foro. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas del triunfo de Wendy? Suscríbete y activa las notificaciones.